Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Mis queridos OUYITIS Línea negra Que con color No sé a qué se deba Pero voy a preguntar Llega su proceso Yo creo que en 15 sesiones Esto va a estar listo Y si no, pues bueno Yo he visto resultados Por eso no he cambiado radiante Me gusta aquí Les voy a tajear la página Para que chequen más de sus servicios Porque también hacen otros servicios de spa Y nada, deseándoles excelente día Entras, antes de pasarte te ponen anestesia Y te esperas unos 10 minutitos a que haga efecto Ahora sí no me dolió tanto como esperaba Más porque cuando ya me va a bajar Pues uno está súper sensible Entonces te duelen mucho más las cosas Pero no, no me dolió Y es porque ya se está atenuando el color de mi tattoo Entonces vamos bien Ahorita al último te ponen agua termal O sea, no te lo dejan así nada más No, no, no te lo dejan expuesto Te ponen agua termal y creo que una cremita para relajar la zona No, no te lo dejan así nada más